Pensé que tú estabas sintiendo lo mismo que yo y llorabas Y en la plaza esperaba el momento en que tú regresaras No pude mi orgullo, cayó y corriendo me fui a buscarte Llovía y la lluvia en un sitio muy nuestro me hizo parar Y ahí sin pensarlo descubrí Que tú te abrazabas, reías con otro delante de mí Yo ya no pude más y me fui Y la lluvia borraba de mis labios los besos que un día yo te di Arrepentido y solo quedé Yo no sé cómo quise volver a vivir ese tiempo de ayer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer No puedo parar de llorar y no puedo evitar mi sentir Te quise de veras y mi corazón no lo puede mentir No puedo creer que hace un rato, unas horas en ese rincón Nació una esperanza y al verte mataste toda mi ilusión Porque ahí sin pensarlo descubrí Que tú te abrazabas, reías con otro delante de mí Yo ya no pude más y me fui Y la lluvia borraba de mis labios los besos que un día yo te di Arrepentido y solo quedé Yo no sé cómo quise volver a vivir ese tiempo de ayer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer Ay, de mi vida ya no sé qué hacer